... En el ángulo nordeste de la provincia de Ciudad Real se haya emplazado Socuellamos. Su término municipal está formado por una inmensa llanura claveteada de vides casi en su totalidad y cruzada por los ríos Córcoles y Záncara que con los corpulentos álamos y chopos que crecen a intervalos en sus márgenes presta una nota de color al paisaje. Nacido en el término de la encomienda de Bezezate al calor de la protección que la orden de Santiago dispensaba por medio de privilegios y franquicias con su trabajo y laboriosidad Socuellamos se ha convertido en uno de los pueblos más importantes de la mancha. En el bonito y bien cuidado parque pasean las tardes domingueras los jóvenes mientras toman el sol plácidamente sentados los viejecillos y los chiquillos corretean a sus anchas por los amplios paseos. La jefatura local de Socuellamos a parte de la gran obra social que realiza atiende también a la conservación de las bellezas típicas del país sus bailes y canciones y por medio de la sección femenina organiza algunos festivales como este que contemplamos lleno de colorido y alegría. ¡Gracias! 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 Socuellamos posee varias y grandes fábricas de harinas modelo en su género Siendo el cultivo de la vid casi el exclusivo en el campo de Socuellamos está dicho que las industrias más importantes son las relativas al vino grandes bodegas numerosas y modernas fábricas de alcohol absorben la cosecha de uva y la transforman en 48 millones de litros de vino y un millón de litros de alcohol anualmente ¡Gracias! 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 Por su estación, situada en la línea de Madrid-Alicante salen diariamente miles y miles de litros del célebre vinillo manchego Esta es la casa de la encomienda Fue construido este palacio fortaleza por la ilustre familia de Mendoza y en él habitaron varias generaciones de la misma Uno de sus moradores fue don Antonio de Mendoza que del cargo de comendador de Socuellamos pasó a ocupar el débil rey de México primero y después del Perú donde murió ¡Gracias! 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 ¡Gracias!